Para conmemorar el Día Internacional del Libro, Cadalso ha querido poner su granito de arena. Por eso os quería leer algunas de las frases más célebres de Miguel de Cervantes, no sin antes explicar un poquito cuándo, cómo y por qué empezó este Día del Libro. El Día del Libro fue establecido el 23 de abril por la ONU con el propósito de promover la lectura, publicación y los derechos de autor a nivel mundial. El origen del Día del Libro se basa en la conmemoración del fallecimiento de William Shakespeare, Miguel de Cervantes Saavedra y el inca Garcilar Sol de la Vega en 1616. Esta celebración fue creada con varios motivos. Combatir el analfabetismo, fomentar la cultura, rendir un homenaje universal a los libros y autores y simplemente alentar a todas las personas a disfrutar del placer de la lectura. Tanto la celebración como su fecha fueron instituidas durante la Conferencia General de la UNESCO en 1995. La iniciativa para celebrar este día se debe a la Unión Internacional de Editores, asociación que representa la industria editorial a nivel internacional desde su fundación en 1896. Actualmente esta celebración es acogida por más de 100 países alrededor del mundo. Y ahora, escuchar atentamente estas maravillosas frases de nuestro querido Miguel de Cervantes. La libertad es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierran la tierra y el mar. Por la libertad, así como por la honra, se puede y se debe aventurar la vida. Confía en el tiempo que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. Y por último, el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Sabia frase, ¿no creéis? Y ahora, cadalseños, os invito a venir a visitar la biblioteca de Cadalso de los Vídeos.